No hay día que pase que yo me acuerde de ti No hay labios que dejes de mí, que no hay un mensaje para ti No te quedas de aparición, de mi pensamiento Tú me olvidaste de ese punto, de mi sentimiento Aún te desprezo que nada me sirve, porque no te quiero No hay más que deje, no hay más que deje Yo he dado, trato, trato, pero no te olvido Hoy un lucho, 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 y no lo coincido Un poco, un poco de paz, que no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy un lucho, 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 y no lo coincido Un poco de paz, que no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente No hay un lucho, 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 y no lo coincido Nada, ven y cantando contra la otra Tú te quedas de aparición, de mi pensamiento Tú me olvides de ese punto,расaltín,ersen de mí Con este punto, de mi sentimiento Antes de ser ose para vez Que alguna vez que te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo he conocido No puedo tomar y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo he conocido Yo tengo todo de mi parte y no es suficiente